¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Hola Zapata aquí, espero que se encuentren muy bien por ahí. Bien, en este video tocaba un leak, ya toco un leak para el canal, hace tiempo que no subía uno, y vamos a trabajar lo que es Hybrid Picking y Ligados. Es un leak algo rápido, pero lo importante es sacarlo lento, fluido y limpio, como siempre he dicho, ¿ok? Vamos con el video. Ok, empecemos con el tutorial. Bien, en la parte teórica estamos tocando básicamente uniones de la pentatónica de mi menor, usando la primera con la segunda posición, después la segunda con la tercera, y al final acabamos con un tapping en la cuarta posición, ¿ok? Eso es para tomar en cuenta, este leak está en mi menor, o sea, lo pueden usar en cualquier backing track que esté en esa tonalidad. Bien, empezamos. Bien, este leak empieza con dos hammers en la tercera y segunda cuerda, de esta forma. Ok, simple hasta ahí, en la primera posición. Después, en la primera cuerda, haríamos este motivo de aquí. Ahí ya un poco uniendo con la segunda posición de la pentatónica, de mi menor. ¿Si se dan cuenta? Ok, entonces hasta ahí. Ahora, una vez acabado este motivo de aquí, viene hammer de nada, picking híbrido, pick de nuevo. Ok, siempre que haya esos cambios de cuerdas, vamos a hacer ese motivo de ahí, ¿ok? Entonces, hammer de nada, picking híbrido, pick, ahora sigue esto, pull off, hammer, pull off, otra vuelta, hammer de nada para cambiar de cuerda, picking híbrido, pick. Hasta ahí, teóricamente acabaría lo que es el primer compás. Después del segundo compás, que es básicamente lo mismo, se repite. Ahorita vamos a verlo. Bien, entonces lo tendríamos hasta aquí. Y ahora, simplemente para ir al otro compás, pull off, hammer, y se repite la secuencia. Pick, hammer, hammer from nowhere, picking híbrido, pick, pull off, hammer de nada, picking híbrido, pull off, ¿ok? Como se dan cuenta, ahí simplemente va a haber un pequeño cambio en la tercera cuerda, en el cual va a ser todo pull off, y ya no va a interferir el primer pick del comienzo. Ok, ¿pero qué es lo que ocurre después? Después, para hacer la unión y ya cambiar a la segunda con tercera posición, pues vamos a hacer esto. Lo teníamos hasta aquí. ¿Verdad? Pull off, y ahora viene un slide. Hacia el 14, y hammer al 16. Es como si hicieran eso. ¿Ok? Para después continuar con la misma secuencia, recuerden, aquí la secuencia no cambia, simplemente cambia el dedaje, y sería pick, hammer, pick, y se repite el mismo motivo. Hammer de nada, picking híbrido, pick, hammer de nada, picking híbrido, pick, otra vez lo mismo, los pull offs ahí, hammers, ¿no? Porque ya no necesitamos otro pick para hacer la segunda vuelta. En la segunda cuerda, sí, 15, 17, otra vez el primer motivo. Hammer de nada, picking híbrido, pick, ligados, hammer de nada, picking híbrido, pick, pull off. entonces, pick, pull off, slide, hammer, con eso estaríamos pasando ya a la tercera posición, ¿ok? Entonces, pick, pull off, slide, hammer, y después lo mismo de siempre. Solo cambio el dedaje. Pick, hammer, pick, el mismo motivo de aquí, ¿no? Hammer de nada, picking híbrido, pick, ligados, hammer de nada, picking híbrido, pick, pull off, hammer. Recuerden que para ir a la segunda posición, mejor dicho, a la segunda secuencia, solo necesitamos un pick, pull off, y hammer, ¿ok? Después, pick de nuevo, otra vez el motivo. Hammer de nada, picking híbrido, pick, ligados, hammer de nada, picking híbrido, una vez más, el mismo motivo, pick, pull off, hammer, pick, hammer, y aquí, pick, hammer, hammer, y tapping al traste 24. Básicamente, esa sería la secuencia, y ahí acabaría el lick, ¿ok? Esas son las secuencias, y no se preocupen muchachos, porque van a haber taps, ya, para esta distancia del video, obviamente ya deben estar ahí abajo, pero bueno, recuerden practicarlo siempre, lento, fluido, y limpio, ¿ok? Y bueno amigos, este es el video de hoy, espero que les haya gustado bastante, hace tiempo que no subí un lick, el otro día se me ocurrió este lick, entonces dije, bueno, hay que compartirlo de todas, porque ayuda bastante a la comunidad, y bueno, recuerden siempre darle like, suscribirse, toda esa buena vibra que siempre mandan, y nos vemos en otro video, sigan platicando. ¡Gracias! ¡Gracias!